Si un pobre se roba un dulce le abran investigación y ahí mismo lo meten preso sin ninguna compasión Pero si en cambio es un rico el que se roba un billón, ahí lo nombran de ministro, le dan con decoración Como buen servidor público, honrado y trabajador, y de ñapa hay que pagarle carros, escoltas y avión Como el sueldo no le alcanza hay que hacerle una adición, a los viáticos y gastos que van de caja menor Sumándole bien las cuentas, hoy llegué a la conclusión que el rico vive del pobre y el pobre de la ilusión Voy a seguir con mi canto para darle continuación a este mensaje que un día me llegó a la inspiración Y hoy lo quiero compartir con toda la población, los que sufrimos por culpa Del malandro es que poco y nada le importa, el sufrimiento y dolor por el que pasamos muchos Sin motivo y sin razón Analizando veremos como está la situación Reestructurarla y ponerla a producir de manera honesta para el servicio del país, para el servicio del pueblo Me tienes que ayudar, el marcado Para la muestra un botón Usted no tiene derecho a salud ni educación Menos a un salario digno por su humilde profesión Si por cosas del destino a usted lo aqueja un dolor Tiene que esperar seis meses que autoricen su atención Mientras el rico si llega y lo atienden con honor Le dicen siga se sienta Que le duele mi doctor Con plata se marranea, dice un dicho en mi región Lo triste es que esa platica sale de nuestro sudor A través de los impuestos, rentas y declaración Porque aquí pagamos IVA hasta por un chicharrón Yo que desde pijotero trabajo de sol a sol No he podido darme el gusto de echarme un viaje en avión Pero tengo mi conciencia limpia como el algodón Por eso vivo tranquilo, sin tener preocupación El dinero mal habido se convierte en maldición Escucha el señor corrupto, présteme mucha atención Recuerde que cuando muera, solo se lleva un cajón Y el infierno irá a pagar por pícaro y por ladrón